Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Abrígate. Va a ser frío. Vamos a la nieve. Algo. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1786 o 1792, no sabemos exactamente. Por ahí. Por ahí. Mary Aoye, o A-I-O-E, está raro el apellido, nació en la provincia de Louisiana, posiblemente en el área de St. Louis, en el área de lo que después se convertiría en Missouri. Su madre era del pueblo de los Iowa y su padre era franco-canadiense, lo que la convertía en parte de la tribu Iowa, pero también mitad, este... Canadiense. Mitad colonia. Mitad canadiense, mitad francesa, mitad nativo americano. Justo así funciona. En 1806, Pierre Dorian Jr. la tomó como esposa, cito, mediante trueque o apuesta. Luz, luz. Así funciona, ¿no? Ajá. El matrimonio es una apuesta muchas veces. Sí, cuánto que te ganó la carrerita. Si gano, me quedo con tu hija. Ahora, Pierre Jr. era hijo de un intérprete francés que había dejado en la expedición de Louis C. Clarke para explorar la nueva parte adquirida del país después de la compra de Luisiana. Era Pierre Sr. Pierre Sr., perdón. Pierre Sr. era, creo yo, francés, descendiente de los acadianos. Los acadianos eran los franceses que vivían acá de este lado. Viajó por la frontera occidental y pasó mucho tiempo con diferentes tribus nativas americanas. Se casó con una mujer, Yangtong Tzu, y tuvieron hijos, uno de los cuales fue Pierre Jr. Pierre Sr. y Pierre Jr. a veces bebían juntos y luego se peleaban. Clásico. ¿Qué más vas a hacer en los 1800? Y apostaban para ver si se podían casar. Pierre Jr. a menudo ganaba esas peleas y luego creció. Se casó con una mujer de la tribu Yangtong llamada Wimunkewakan, que se traduce como Holy Rainbow o arco iris sagrado. Y ahí permaneció Pierre Dorian Jr. entre los pueblos Yangtong durante gran parte de sus primeros años de vida. Conoció a varios miembros de la expedición de Louis C. Clarke en agosto de 1804 y estaba involucrado en transacciones mercantiles con algunos de los 70 nativos presentes en el campamento. Se volvió intérprete, básicamente. Ah, qué chido. En algún momento abandonó a Holy Rainbow. Y luego ganó una apuesta o hizo un trueca y fue cuando ella se quedó con Mary. La tomó por esposa. Mary medía alrededor de unos 65. Era una mujer muy amable, muy paciente. Tuvieron dos hijos, Jean-Baptiste y Paul. Pierre buscaba trabajo como guía o intérprete. Y Nathaniel Hale Pryor lo contrató como intérprete en una expedición comercial organizada por él mismo en 1807. En esta expedición, además de Dorian, había otros 10 hombres. Iban en un pequeño bote que navegaba por el río Missouri. Y era para hacer comercio con las tribus Sioux. O sea, nomás era de, subanse al barco, vamos a matar castores y venderles pieles a las tribus. Y cambiarlo por papas y calabazas. En 1809, Manuel Lisa, del Missouri Fur Company, contrató a Dorian por sus servicios como intérprete. Y dijo que Doriancito condujo a sus comerciantes con seguridad a través de las diferentes tribus de los Sioux. En junio de 1810, Pierre, Mary y sus dos hijos pequeños abandonaron el Fort Lisa hacia St. Louis, Missouri. Ahora, el principal puesto comercial en la confluencia del río Missouri era continuamente acosado por los indios Blackfeet. Porque pues estaban un poquito molestos. De que andaba ahí un grupo de gente blanca asesinando y vendiendo y tomando sus tierras. Y como que, ah, mira, te acuerdas que vivías aquí, ahora yo vivo aquí, te voy a vender lo que tú cosechabas y así cazabas. Lo que la tierra te daba gratis. Justo. Tanto era así que el comandante, el señor Henry, tuvo que abandonar los puestos y cruzar las montañas rocosas para establecer un nuevo puesto comercial a lo largo del río Columbia. Pero nadie en la Missouri Fur Company sabía que había sido de él. Nada más sabían que había levantado un fuerte, que llegaron los notivos y dijeron, oye, ¿qué te parece si mejor te vas a la verga tantito? Y no sabían dónde estaba, dónde fue. Les preocupaba que lo hubieran matado los nativos. Y mientras tanto, mientras el Missouri Fur Company estaba teniendo esos problemas, John Jacob Astor, otro comerciante, quería establecer un puesto de comercio de pieles en la desembocadura del río Columbia. Astor ya había hecho una fortuna matando animales por su piel en los grandes lagos. Y ahora quería hacer lo mismo en la costa de Oregon y esperaba controlar eventualmente el comercio de pieles con Asia. Guau. Hay gente que describe a John Jacob Astor como el Jeff Bezos de su época. Esa es la... Sí. Criptopieles, mira. Te va a dar el concepto de una piel ahorita. Mira, te va a mandar... En 10 años. Ahorita, como es este... Fíjate que es Viernes Negro. ¿Te acuerdas que acabamos de inventar Thanksgiving? Sí, ya vamos a hacer la venta. Sí, al día siguiente, después de que recuerdes que matamos a toda tu gente, güey, te vamos a dejar bien baratas las pieles. Y él me va a traer Cyber Monday, bicicletas, arcos dobles, toda la tecnología. Así que Astor creó la Pacific Fair Company en junio de 1810 y contrató a Wilson Hunt y lo envió a St. Louis. Ahora, Hunt no tenía experiencia viajando por la naturaleza ni comerciando con nativos americanos. Tenía 29 años. Astor lo eligió porque era bueno en los negocios. ¿No? Ok. Sí, entonces imagínate que agarras a un güey que se acaba de graduar de administración de empresas y es hijo de un amigo tuyo y tú tienes una empresa y lo pones de supervisor de... No me tengo que imaginarlo, güey, me ha tocado en todos los trabajos en los que he estado. Sí, sí, y ese güey porque está... Pero aparte tiene que atravesar una selva que te puede matar, ¿no? Así es. O un desierto. Justo. Hunt llegó a St. Louis para preparar la expedición del Pacific Fair Company. El propósito era identificar ubicaciones para puestos de comercio de pieles. Astor administraba el negocio desde Nueva York y envió dos grupos. Uno iba por mar en el barco Tonkin, llevaban víveres y gente para empezar a comerciar. Y el otro grupo era el que iría por tierra, que era con William Hunt, por tierra y por el río, por donde pudieran llegar. Y el plan era que el grupo de Hunt fuera estableciendo puestos en el camino. Y así ya ubicó, o sea, los del barco iban a poner como que el fuerte grande al final del camino. Y luego los oxos ahí alrededor. Alrededor, Simón. Ambos grupos se reunirían luego en el lugar que deben instalar los güeyes del barco. Manuel Liza, de la Mystery Fair Company, también estaba preparando una expedición. Su propósito era buscar al señor Henry, que no sabía dónde estaba. Y de pasada poner puestos comerciales también ahí. Pues ya andas por ahí, güey. Era muy inusual que hubiera dos expediciones al mismo tiempo y que ambas fueran a poner puestos comerciales en la misma zona. Esto provocó una gran demanda de cazadores y exploradores que aprovecharon las situaciones competitivas para obtener salarios y anticipos más altos. Oh my God, crearon todo el capitalismo bosqueril. Sí, fue de, ah, pues es que aquel güey me paga más. Ajá. Me da más dinero por adelantado. Las prestaciones acaban un tipi, güey. Tres días de vacaciones cada seis años. Pero había un puesto que era difícil de cubrir, güey. Cito. La mayor dificultad fue encontrar un intérprete de Seuss. Pero había un hombre en St. Louis, un mestizo llamado Pierre Dorion. En el invierno de 1810, Dorion era el único hablante calificado de lengua Seuss en St. Louis. Y esto lo convirtió en una contratación deseable para ambas compañías comerciantes de pieles. Tanto Lisa como Hunt querían contar con sus servicios para sus empresas. Ahora, Pierre ya había trabajado para Manuel Lisa en la Missouri Fur Company y era un muy buen empleado cuando estaba sobrio. ¡Eh, yeah! Le gustaba mucho tomar y cuando lo hacía, salía a su lado malo. Cito. Mientras trabajaba para la Missouri Fur Company en la frontera, le entró la manía del whisky. Y como la bebida solo podía llevarse de la tienda de la empresa, se le cargó en su cuenta a razón de 10 dólares el litro. Entonces este güey iba a la tienda de raya a sacar whisky y ya. Y ahí fería todo, sí. Su deuda no fue pagada y esto se convirtió en un acalorado desacuerdo porque ya no trabajaba para la empresa. Pero les debía dinero. Pero les debía dinero. La sola mención de la deuda enfurecía a Pierre. Y las amenazas del señor Lisa sobre la deuda del whisky llevaron a Pierre a mejor a trabajar para la compañía del Hunt de Pacific Fur Company. Pierre negoció un muy buen trato con el señor Hunt. Le dijo, ok, me vas a pagar 300 dólares al año, de los cuales 200 me los vas a pagar por adelantado. ¡Oh! Pierre ahora ya tenía su trabajo como guía e intérprete rumbo a la costa del Pacífico, al igual que su padre cuando trabajaba para Lewis y Clark. Iban a seguir una ruta similar. Pero justo cuando el grupo de Hunt estaba a punto de salir de St. Louis, llegaron cinco cazadores estadounidenses y alegaron que la compañía de Astor los había tratado mal. Y se negaron a subirse al barco con Hunt. Le dijeron, es que tu jefe no está toda la chingada, güey. No vamos. No vamos a ir. Los mandaron a un lugar bien peligroso. Les contaron a todos los demás sobre el sufrimiento y los peligros que habían enfrentado en su expedición. Y esto causó que todos los cazadores que habían firmado con Hunt entraran en pánico. Y luego tuvo que prometerles pagarles más por sus servicios. Para convencerlos de que se fueran con él. Brillante. Ahora, se sospecha que fue planeado este pedo. Claro. O sea, que llegaron a... Ah, no, pues hay que bajarles más feria. ¿Cómo le hacemos? No, mira, ahorita aquí lleguen. Les dices, no, no, es que andamos por allá y... Hay hombres lobo. Hay hombres oso. Panteras. Ajá. Hombres hombres. Esos son los peores. Y ya después de todo este desmadre, Peter fue el primero en hacer un trato. Aparte de que ya tenía sus 300 dólares al año asegurados, le dijo a Hunt, va, yo me subo al barco y te voy a convencer a los demás si aceptas que me lleve a mi esposa María y a mis dos hijos. Hunt dijo, Simón, los niños tenían entre... Uno tenía más o menos dos años y el otro cuatro. Te los vayó a llevar a una exposición. Era una expedición para matar castores y pelarlos y vender sombreritos. Pero luego pasó algo. Cito. La noche después de su partida, la expedición se enteró de que se había emitido una orden de arresto contra Pierre Durion por su deuda de whisky. Y el señor Lisa tenía la intención de atrapar al intérprete de Río Arriba en St. Charles. Entonces fue de, wey, te están esperando allá. Tienes que pagar lo que debes. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Mejor no me bajo. O perdón, no me subo al barco aquí. Déjame aquí con mi familia. Y se fueron al bosque. A esconderse. Ajá, ahí los alcanzamos al rato. Se dice que Cito, Marie estaba cargada con sus papuses. Papuses son las... Yo sé que es un papus. Yo necesito uno para mis corgis, para traerlos aquí en la panza. Pero hay gente que no sabe qué es eso. Sí. Es un Baby Bjorn, pero de los nativos americanos. Ajá, el papus. Ajá, para cargar ahí a tu baby. Me regaña conmigo, papus. Pero pues necesito un papus. Y un gran paquete que contenía sus efectos más preciados, prometiendo que se reunirían con ellos un poco más tarde. El grupo de expedición llegó a St. Charles por la tarde. Pierre no estaba a bordo. El agente de la ley que lo fue a buscar no lo encontró. Lo buscó en todo el pueblo y no lo encontró tampoco. Los barcos continuaron la mañana siguiente. No habían avanzado mucho cuando Pierre apareció en la orilla, pero iba solo. Lo subieron nuevamente a bordo y aparentemente las cosas no habían salido bien con su esposa mientras estaban en el bosque. ¿Cómo? Así de... A ver, cabrón. Vamos a un barco, a una expedición donde hay osos y nativos peligrosos. Siempre no, porque lleves un chingo de lana y me vas a meter al bosque con dos mocosos y mi papus. Y no salió bien. No salió bien. Se habían peleado, probablemente porque ya no quería estar en el bosque. Claro, güey. Sí, tuvieron una pelea en la noche y Pierre le había administrado la disciplina india del garrote. O sea, le agarró chingazos con algo. Ah. Está difícil ir en el bosque porque no hay nada que azotar después de la discusión. Es como... Agarras una piedra y le pegas a un árbol. Mitch Hedberg tenía un chiste de que cuando estás acampando y te peleas con tu novia, tú puedes salirte dramáticamente. No es como que vas a... ¿Con el zíper? Sí. Le vas a cerrar el zíper muy rápido y ya. Entonces, ella, cuando este güey le pegó, se enojó y se agarró a sus dos hijos y se fue más adentro del bosque. Oh. Pierre estaba molesto porque ella se había ido y porque se había llevado su mochila. Juan te estaba escuchando todo esto y dijo, no puedo esperar a que resuelvan su problema marital. Tenemos que seguir adelante. Esa noche, Pierre dijo que durmió terriblemente alterado por lo que había hecho. Pero antes del amanecer, escuchó a Marie llamarlo desde la orilla. Marie había estado deambulando por el bosque toda la noche buscando al grupo y finalmente los encontró debido a sus fogates que dejaron prendidas. Ya. Oh, my God. O sea, aparte anda perdida en el bosque. La expedición continuó. Ella subió al barco, pero había ayudas muy fuertes que hacían que la expedición fuera lente peligrosa y el grupo siguió creciendo a medida que se les unían otras tripulaciones de barcos porque era muy común cuando hacían esas expediciones que te decían, ah, güey, pues, ¿sabes qué? Está esta expedición que van a ir a, no sé, al río Columbia. Nos los juntamos. Y ahí nos vamos a juntar a ver si nos los topamos en el camino porque estamos hablando de expediciones de medio año, güey, un año. No, y también en esos tiempos, porque estaba viendo otra vez un documental, habían millones. O sea, no tenemos idea de la cantidad de animales que existían antes de que acabáramos con ellos. Sí. Entonces no había también la competencia, era de hay millones de castores en el río, todo el mundo va a poder alcanzar, ¿no? Sí, había un chingo y justo el pedo era de acá, mira, tú te vas por aquel lado, tú te vas por aquel lado, unos por tierra, unos por mar, unos por el río y eventualmente se iban a topar y se iban a preguntar así, ay, ¿este güey qué pasó? No, ese güey se ahogó, ah, qué mal pedo, pero mira, te presentes a este otro güey que conocí hace dos meses y lo subí aquí al barco, era una aventura muy, muy, muy loca. Ya para abril eran 26 personas en la tripulación. Después de un tiempo encontraron una amigable aldea de nativos americanos, ahí les dieron de comer, les hicieron una fiesta y después de la fiesta dijeron que el siguiente nos vamos a ir, pero hubo un pequeño, una pequeña conmoción porque resulta que Marie no quería irse del pueblo, quería quedarse ahí. Pierre no estaba de acuerdo con eso, la obligó a subir al barco. La razón por la que Marie probablemente no quería hacer el viaje es porque estaba embarazada de tres meses. Oh my God. Por esta época, el barco que Astor había enviado, el Tonkin, llegó por el lado del mar, estableció el puesto comercial Astoria en Point George, en la costa sur del río Columbia. El viaje no había sido fácil. En las Islas Malvinas, uno de los socios de Astor, Robert Stewart, amenazó al capitán del barco, Jonathan Thorne, a punta de pistola para salvar las vidas de varios hombres de una compañía peletera a quienes Thorne había dejado atrás intencionalmente. O sea, uno de los socios del jefe, del dueño, le dijo, hey güey, ¿por qué estás dejando a la gente detrás? Es que ya nos tenemos que ir. Sí, ¿no llegan? No llegan. Se pelean con sus esposas y las abandonan en el bosque. El marzo siguiente, el conflicto estalló nuevamente cuando en la desembocadora del río, Thornton, pese a las protestas de los socios, ordenó a sus hombres que lanzaran dos lanchas en mares turbulentos para encontrar un paso seguro hacia el estuario del río. Ocho hombres se ahogaron. Oh, fuck. Los hombres restantes finalmente llegaron a la costa y estableceron el puesto de Astoria. Poco después de su instalación, el capitán del barco, a quien todos odiaban en este punto por ser un hijo de la chingada, llevó al barco a una misión comercial a Vancouver en Canadá a comerciar con los Trawoquiat. Trawoquiat, sí, algo así. Pero no pudieron llegar a un acuerdo sobre el comercio porque resulta que el capitán Thornt abofeteó en la cara con una de las pieles al anciano nativo que estaba manejando las negociaciones. Al líder, güey, así a Don Bubao. Llegó y le pegó así con una piel en la cara. Mira, cabrón. Los guerreros mataron a la mayor parte de la tripulación. Algunos sobrevivieron y huyeron, pero también murieron. Al poco tiempo. Al día siguiente, los guerreros regresaron para sacar el barco y había quedado nada más un güey en el barco que se llamaba James Lubes. Fingió una tregua con los nativos para traerlos al barco. Luego encendió el cargador de pólvora y lo hizo estallar. Oh, wow. Mató. El John McLean. Sí, güey, mató un chingo de nativos. De los 1700. Se mató él, pero mató un chingo de nativos. ¿Por qué? Porque se han peleado. Sí, güey. Es que porque se enojan, porque le pegamos en la cara a su líder. El único sobreviviente conocido de la tripulación era José Achal, un intérprete de la nación Quinault que tenía parientes entre los Tlauquiat. Entonces, ese güey lo vieron entre la tripulación y dijeron, ah, estás intérprete, vente para acá con nosotros porque no quieres estar aquí en lo que siga. Y fue el único güey que sobrevivió de la explosión. Oh. O sea, se había ido él con... O sea, cuando llegó la expedición, llega el barco, se pelean, ven que este güey es parte de la tribu o tiene familiares en la tribu, lo bajan, en lo que matan a todos los demás. Y luego, cuando estos güeyes se regresan al barco y lo explotan, ese güey estaba en la aldea. Ok. Entonces, así fue como sobrevivió. Entonces, esto no era un buen comienzo para el negocio comercial que te parecía que iba a ir mucho mejor en comparación. Pues no está tan difícil. No le pegues al líder viejito de la empresa con una piel. Empezando por ahí, ¿no? Ahora, el grupo de Hunt se le unieron más hombres. Ahora ya eran alrededor de 60. Cinco eran socios de Astor. Uno era uno de sus empleados. Cuarenta eran viajeros canadienses, barqueros contratados y varios eran cazadores. Iban en cuatro barcos. Ahora, el barco más grande era lo suficientemente grande como para montar un cañón giratorio y dos obuses de los chiquitos. Montaban tiendas de campaña por la noche y contaban historias y cantaban canciones y pisteaban alrededor de las fogatas. The Good Days. Así es. El grupo se quedó a descansar en un acogedor pueblo de los Omaha. Entonces llegaron tres Sioux y les advirtieron que otra banda de Sioux cercana se estaba preparando para atacar. El jefe de los Omaha regresó de cazar y dijo que efectivamente una banda de Sioux acababa de matar a dos hombres. Obviamente, ahora todo el mundo estaba en pánico, especialmente los canadienses porque son canadienses esos güeyes, no saben de guerra y violencia. Sí saben de matar nativos, un chingo. Ah, cabrón. Ajá, pero no saben de que les hagan algo a ellos. Sí. Cito, los canadienses imaginaban bandas de guerreros feroces estacionados a lo largo de cada orilla del río, quienes serían derribados en sus botes o hordas al acecho que los atacarían por la noche y los masacrarían en sus campamentos. Algunos canadienses quisieron dar media vuelta y tres desertaron hacia el bosque. ¿De plano? ¿De plano? De plano fue. A boot, I'm out of here. Mientras viajaban en los barcos, muchos de los canadienses que ahora tenían mucho miedo se la pasaban viendo a la orilla del río, pero no había ningún Sioux. Los canadienses todavía empezaron a preocuparse por una emboscada. O sea, fue de... No veía nada, pero es que están escondidos. Están camuflajeados. Como predatos. Ese güey es un skinwalker, güey. Ese zorro es un... Sioux. Sioux. Cito, el mismo nombre Sioux se convirtió en un lema de terror. Un alce, un lobo o cualquier otro animal aparecía en las colinas y el barco sonaba con gritos de punta a punta de ¡Volá, les Sioux! ¡Volá, les Sioux! Y ya. Entraron en pánico. Es cierto, aparte hablaban francés en ese tiempo. Finalmente se encontraron con una banda de Sioux hostiles. Ahora sí. Ya pasó. Cito. Les dije. Les dije. ¿Cómo se dice les dije en francés? Les dije. Ok. Eso tiene sentido. Sí. Aquí se cargaron con pólvora el cañón giratorio y los obuses y se disparaban para que con el sonido a los salvajes supieran lo formidables que estaban armados. Ok. El ruido resonó a lo largo de las orillas del río y debió sobresaltar a los guerreros indios que solo estaban acostumbrados a los disparos de rifles. Pero los indios se quedaron y los observaron en silencio con sus cuerpos y rostros pintados brillando al sol y con sus plumas sondeando con la brisa. Cuando los barcos estuvieron al alcance de los rifles los cazadores se prepararon para disparar pero había una mirada confusa en los rostros de los nativos americanos y mostraron sus túnicas de búfalo. Las levantaron con ambas manos por encima de la cabeza y las extendieron frente a ellos en el suelo. En ese momento llegó Pierre Dorion y empezó a gritar que no dispararan porque era una señal de que estaban en paz y querían conocerlos. Ok. Quieren trueque. Esto es... Los guerreros nativos americanos encendieron un fuego en la herida del río celebraron la ceremonia de la Vipa de la Paz y a continuación el señor Hunt pronunció un discurso en francés que Pierre interpretó para ellos. Ok. Hunt le dijo a los Sioux que no buscaban comerciar con ninguna tribu río arriba sino que simplemente viajaban por las montañas para encontrar a algunos de sus compatriotas que se habían ido durante 11 meses. Estaban mintiendo. Claro. No buscaban a nadie. Buscan literalmente lo que les dijo que no están haciendo. Sí. Hunt iba a comerciar con cualquiera que pudiera encontrar río arriba. No le importaba que tribu fuera ni nada. O sea, los que estaban buscando a un güey eran los de la otra compañía, güey, no ellos. Hunt acabó dándoles tabaco y maíz y los Sioux estaban contentos con esto y les dijeron no, no le chido. Perdón que hayamos sido hostiles pero queríamos evitar que les dieran armas a las tribus Arikara, Mandan y Minetari porque estamos en guerra con ellos. Ok. Tanto más querían cerciorarse de que no fueran... No anduvieran traficando armas básicamente. Cito, los cazadores blancos del grupo de expedición siguen temiendo de ambular por este peligroso territorio y las provisiones frescas empezaron a escasear en el campamento. Por lo tanto, como sustituto de la carne de venado y búfalo, los viajeros tuvieron que comprar varios perros para matarlos y cocinarlos. Oh my God. Cito, afortunadamente, los indios fueron generosos con sus perros. De hecho, estos animales pululaban por una aldea india como lo hacen por una ciudad turca. Cada familia tiene dos o tres docenas de perros de todos los tamaños y colores. Algunos de raza superior se utilizan para la caza, otros para tirar de los trineos y otros de raza mongol o de naturaleza vagabunda y ociosa se engordan para comer. Entonces, si eras un perro chingón, trabajabas. Si eras un perro pendejo, terminabas en taco. Terminabas en taco. Salieron de ahí y estos güeyes se encontraron con otra tibu que estaba muy contenta de que los hombres blancos quisieran comerciar y prometieron proporcionarles pieles de castor. Una tarde, Pierre y dos cazadores desaparecieron y no regresaron al amanecer. El grupo pensó que se habían ido detrás de un búfalo y iban a buscar un bisonte o algo. No estaban tan preocupados porque dijeron, ah, güey, pues nomás ven la fogata y no se encuentran. Todo bien. Dejaron la fogata prendida para guiar a los tres hombres y salieron. Lo que hacían muchas veces era de que ponían una fogata, la dejaban prendida, empezaron a caminar, ponían otra y así les iban dejando como su caminito en lugar de aventar dulces como Hansel y Gretel. Ahora empezó a llover y ahora sí ya se preocuparon. La oscuridad general se apoderó de los hombres, les preocupaba haber perdido a los otros muchachos, los canadienses se sentaban en grupos fumando y murmurando y luego escucharon los gritos cuando Pierre y los otros dos hombres regresaron. Ya llegaron gritando, eh, espérenos, ahí vamos. Cito, llegaron lentamente al campamento con miradas cautelosas y su excursión de casa, de su excursión de casa, perdón. Habían avanzado tanto en busca de un búfalo que les resultó imposible volver sobre sus pasos por las llanuras. Y cuando llegaron hasta Marie estaba contenta de ver a Pierre otra vez. Ah, ya lo extrañó. Y poquito. Ah, es que sí lo quiere, nomás que Pierre es un pendejo. Uf, falta. Pendejazo, güey. Entonces siguieron adelante. Después de unos días vieron un grupo de guerreros que cruzaban un banco en el río y se reunían en la orilla. Estaban armados con arcos, flechas y garrotes de batalla y sus cuerpos estaban pintados con rayas blancas y negras. El barco de Hunt estaba hasta el frente y pasó cerca de ellos sin ningún problema. Ok, no me hicieron nada. Todos los guerreros corrieron por la orilla hasta quedar frente a las demás barcas, arrojaron sus armas y los rodearon. Luego se acercaron para estachar la mano del hombre blanco porque saben que así les gustaba. Sí, el hombre blanco era de hi-fi. Hi-fi y ya. Aparentemente se excedieron el apretón de manos. Lo llevaron al extremo. ¿Qué o sea? Así como el güey que te aprieta la mano para establecer dominio o que te agarran así como... Como Trump. O que no te agarran bien la mano, te agarran más los cuatro dedos y te aprietan. Cuando pasa eso, yo sí lo corrijo así de no, a ver, dame la mano porque si no va a estar... A nadie se le olvida por un rato que se hizo todo mal. Cuando vas a saludar a alguien de mano y luego te dan el puño y dices, a ver, espérate, vamos a hacerlo bien porque si no... Si no, los dos vamos a... Vamos a estar en la noche y ya me di un pendejo y no va a poder dormir. Resulta que este grupo era un grupo de arikaras mandans y militaris, los que estaban en guerra contra los Sioux. Oh, ok. Eran 300 guerreros más o menos. Las mismas tribus con las que Jonde había prometido a los Sioux que no comerciaría. Entonces comerció con ellos, obviamente. El jefe dijo que tenían que tener algo para demostrar que habían conocido al hombre blanco. Hunt les dio un barril de pólvora, una bolsa de municiones y tres decenas de cuchillos. Literalmente lo que no quería la otra tribu. El jefe estaba muy contento con todo esto. Ahora, el grupo del señor Lisa de la empresa Peletera Rival los alcanzó y los dos grupos acamparon unos 100 metros de distancia cada uno. Lisa quería que danjaran juntos porque se corrió la voz de que los Sioux estaban enojados porque alguien les había dado armas a los otros güeyes e insistían en cobrar en dar un pago considerable por todos los hombres del río que les llevaran. Cuchillos de ser así Canadá y la hojita, ¿no? Sí, o sea, era de, güey, ya se dieron cuenta a estos güeyes que les diste armas y andan buscando a cualquiera, nada más a los de tu empresa, también a la mía, güey, nos van a matar a todos por tus pendejadas. Ya cuando estaban ahí, el señor Lisa invitó a Pierre a cenar en su barco. Le dio whisky. Muy bien. Cuando Lisa pensó que Pierre estaba lo suficientemente tomado, le pidió que dejara el grupo de Hunt y trabajara para él nuevamente. Pierre dijo, no, gracias. Entonces el señor Lisa le recordó que le debía dinero por el whisky y lo amenazó con llevarsele a la fuerza y ponerlo a trabajar para pagar esa deuda. Entonces se empezaron a discutir. Pierre le dio un puñetazo a Lisa en la cara. Lisa había querido que las dos partes viajaran juntas, pero después de esto dijo, si los matan, váyense a la chingada y ya no me importa. Juan siguió adelante sin ellos. El grupo del señor Hunt todavía tenía 82 caballos, la mayoría de los cuales estaban, nomás eran de carga, estaban llenos de mercancías, tenían sus trampas para castores, municiones, maíz, harina, etc. Cada uno de los socios de Astor tenía un caballo, obviamente, porque eran los del dinero. Y en ese punto, a lo largo de la cabecera del río Snake, Hunt cometió un error de juicio casi fatal. Abandonó a los caballos porque dijo, ah, te queda esta parte del río, son más o menos como mil millas, mil quinientos kilómetros, de aquí nos vamos en barco. Construyeron 15 canoas para irse en barco. Y dejaron los caballos que no caben. Dejaron los caballos y pronto descubrieron que no iban a poder navegar ese río. El grupo llegó a Fort Henry, no encontraron al señor Henry. Ay, no estaba. Todavía no lo encontraron, güey, o sea, ningún punto de dios, de una vez les digo, no sabemos qué pasó con ese güey. Nunca apareció. Nunca apareció. Dejó un fuerte ahí nomás. Sí. El grupo se dividió después de abandonar Fort Henry el 18 de octubre de 1811. El grupo de Hunt se encontró con una serie de rápidos el 28 de octubre a unos 340 millas debajo de Henry's Fort, una canoa náufragó y un hombre se ahogó. Y después de que algunos de los hombres exploraron el río más adelante, se vieron obligados a reconocer la inutilidad de intentar viajar por agua. El río fue declarado innavegable. O sea, eran demasiadas, estaba demasiada turbia el agua. Y así en caballos tuvieron que guardar un chingo sus provisiones porque eso también era muy común en esa época de que no podías cargar con algo en tu expedición. Lo dejabas en algún lugar, marcabas en el mapa más o menos por donde estaba. Y eventualmente ibas por él. Ibas por él o le decías a algún otro grupo y ahí tejé unos gancitos en el árbol en forma de brócoli. Ahí está. Ahí está. Para aumentar las posibilidades de moverse más rápido y obtener casa para complementar sus casas suministro de alimentos, se dividieron otra vez. La mitad viajó a cada lado del río. 18 hombres caminaron por la orilla sur del río Snake y los otros 18 liderados por Hunt incluyendo a Pierre y su esposa y sus hijos se quedaron en el lado norte del río. Hubo un tercer grupo que dijo ya nos vamos. Estuvo. Ya no tenemos caballos, no tenemos canoas. Esto va a vano. Ya hicimos emputar a todas las tribus. Sí, man. Ahí nos vemos. Al encontrarse con una pequeña banda india el 17 de noviembre, Hunt logró comprar un caballo para usarlo como caballo de carga. Dos días después consiguió un segundo caballo para su uso personal y en el siguiente campamento con el que se toparon uno de los nativos afirmó que ese segundo caballo que traía Hunt era él, que se lo habían robado. Se lo habían comprado un caballo robado. Ok. Le checó el número y le dijo de serie abajo del labio. Es el mío, compa. A ver. Sí, trae el HIN, que es el Horse Identification Number. Sí. Sí. No, no trae tres. No, ese caballo hoy no circula, fíjese. No, señor. Entonces Hunt se vio obligado a renunciar a ese caballo pero pudo comprar otros dos. Entonces le dijo ah, güey, regresa a mi caballo pero mira, ya están vendiendo dos, llévate esos. Ok. Esos güeyes ya no lo quieren y yo sí lo quiero. Peter Dorian también pudo comprar un caballo para su familia para que Marie y sus dos niños pudieran volver a montar porque habían estado caminando desde que abandonaron las canoas. Fuck, o sea, trae a dos niños, uno cargándolo y uno en la panza. O sea, trae a un niño de dos años que probablemente lo va cargando porque no camina, uno de cuatro años que ya camina y está embarazada. Y aparte trae el... Sí, trae el fetillo ahí todavía. O sea, tenía para este punto ya más o menos ocho meses de embarazo. Holy. Hacia finales de noviembre el grupo de Hunt se vio obligado a empezar a matar a sus pocos caballos para alimentarse. Oh my God. Dorian resistió todos los esfuerzos por matar a su caballo a pesar de que estaba casi muerto de hambre. Luego llegó la nieve. Les llegaba más arriba de las rodillas. Después de caminar todo un día se dieron cuenta que solo habían avanzado como seis kilómetros. Sí. El 29 de diciembre caminaron 21 millas a través de un valle plagado de lluvia y nieve. Tuvieron que cruzar dos veces un río helado y ese es el día en el que Marie entró en labor de parto. Of course. Los niños siempre saben el mejor momento. Cito. Pierre trató el asunto como un hecho normal y dijo que no vea necesidad de causar demoras. No, no, échalo. No pasa nada. Ahí le voy cortando el cordón en lo que caminamos. Tú dale, 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 dale. Permaneció con su esposa en el campamento con sus otros hijos y con su caballo y prometió reunirse pronto con el grupo. A la mañana siguiente la familia Dorian se reincorporó al grupo con el nuevo bebé. ¿Ya traían tres niños? Sí. Cito. La madre parecía tan despreocupada como si nada le hubiera pasado. Así de fácil es su naturaleza cuando está libre de los refinamientos de lujo. ¡Ah! Que como ya anda en el bosque ya no tiene sus comodidades de estar ahí. No es que andes sobreviviendo y pues haciendo lo mejor de una situación es que cuando no tienen dipstick y así mira, agarran la onda luego, luego. Los hombres de Hunt pidieron permiso para celebrar el nacimiento así que les dijo sí, también vamos a festejar les estamos pasando de la chingada eso es una buena noticia hicieron un banquete de caballo y perro. Guácala desde el Guácala hasta que no mames matando pobres animalitos. Siguieron adelante mantuvieron el ritmo durante cinco días. Al octavo día el recién nacido murió. Técnicamente ese recién nacido fue el primer este no me acuerdo cómo lo lo he explicado. El excursionista más joven en morir. En morir, ajá. No, este era el era el primer nacido en esta zona con sangre blanca una cosa así. Ah, ok. O sea, todos los demás eran que habían llegado o eran nativos o habían llegado de inmigrantes porque sí eran inmigrantes. Ajá, sí, exacto. Invasores. Llegaron a Fuerta Story el 15 de febrero de 1812. Cito una sombra de alegría votó de cada canoa ante la vista tan deseada. Todas las manos salieron del asentamiento para recibirlos y darles la bienvenida. Había sido un viaje de 11 meses desde St. Louis. 11 meses. Sí. Los viajeros canadienses se volvían locos al ver a sus amigos. Cito Era casi ridículo contemplar a estos camaradas abrazándose y besándose en la orilla del río. Sí. Celebraron todo el día en el fuerte. Dispararon sus armas para celebrar porque no había cohetes, güey. Seguieron un festín de pescado, castor, venado y perro. Síganle con el perro. ¿Qué les gustó, güey? O sea, no lo habían probado como lo preparaban los nativos. Sí, chitelpín. O sea, yo de vez en cuando sí me he puesto a pensar así de debe haber alguna manera en la que preparen carne de un animal que no me comería y que sí me haría comérmelo. Pues yo comí cualquiera. O sea, como dicen, seguro ya comimos perro, caballo, sé que sí, no a propósito y no te das cuenta. O sea, que bien preparada en tacos ya hemos comido. Así es. La noche terminó con un gran baile de los viajeros canadienses, cito, como de costumbre. Siempre se ponen a bailar. O sea, es que eran los canadienses con herencia francesa, güey. Sí, eran más europeos. Eran más europeos. No eran canadienses per se. Por eso se les hacía raro que se besaran en la mejilla cuando se leían. Si voy, mira qué gays están demostrándose que se extrañaron. Las cosas no salieron bien en el fuerte, al final de cuentas, porque la gran empresa de Astor estuvo plagada de mala gestión y conflictos con los nativos. Y luego empezó la guerra de 1812 y los socios empezaron a tener miedo a los ataques de barcos británicos también. Entonces ya era... Estar comerciando en zona de guerra no parecía tan buena idea. Ok. Sí. En octubre de 1813, unos 75 comerciantes de la Northwest Company con sede en Montreal bajaron por el río Columbia y se ofrecieron a comprar la Pacific Fruit Company. Astor dijo... Sí. Sí, yo ya no quiero este desmadre. Nomás aguacé y le vendía armas a unos y los Sioux como que le... Están un poquito molestos. No se acerquen a los Sioux. Fuera de eso, chingón. Todo chido. En el verano de 1813, los socios de Astoria habían decidido abandonar el puesto. Decían que Hunt se hubiera opuesto a la venta, pero pues estaba ocupado en una misión comercial, entonces no estaba ahí. Los demás aceptaron la venta y así pusieron fin al sueño de Astor de un lucrativo comercio internacional de pieles. Pues mira, no era muy bueno para el comercio internacional de pieles, aparentemente. Pues no, porque más de 60 hombres se le murieron en este pedo. Pero de todos modos hizo dinero, o sea, vendió una compañía, güey. Ajá. Lo que pasa cuando tienes dinero. Dinero hace dinero. Dinero hace dinero. En ese momento, Mary y Pierre se unieron a un grupo de casa de castores de nueve hombres que trabajaban para otra empresa peletera. Construyeron un puesto comercial cerca de la desembocadura del río Boise en Idaho, varios campamentos de casa y trampas. A mediados de agosto de 1814, acamparon cerca del río Great Snake donde había muchos castores. Había, ya ahorita ya no hay tantos. No. Un miembro del grupo, el señor Reed, había construido una casa para vivir ahí durante el invierno. Las tribus cercanas eran agradables, no se metían en pedos, pero de repente pasaban tribus extrañas que no eran tan amigables. Siempre llegaban y le pedían armas y balas al señor Reed. Una vez alguien le disparó con una flecha a un caballo y le robó una canoa. ¿Al caballo? ¿Se le robó la canoa del pobre caballo y lo mataron? Pues es que... Canoa Jacky. No quieres que te persiga el caballo y te va a alcanzar. Sí, correcto. Así que el señor Reed dijo, ¿sabes qué? Voy a construir otra casa arriba, arriba, en otro lugar donde está un poquito más remoto. Menos pinche y violento. Menos violento, sí. Esta vecindad se fue a la chingada. Aquí parece es lo que le conocemos como vamos a mover el negocio al Paso, Texas. Ándale. Un río arriba. Sí, literal, a la parte norte del río. Y ahí estaban también, estaba un poquito más escondida la casa, entonces era un mejor lugar para los cazadores para estar ahí haciendo sus expediciones. Una noche en enero, un amigable nativo llegó corriendo a la casa y dijo que algunos hombres de la tribu Bannock habían quemado la primera casa y se dirigían hacia ahí cantando una canción de guerra, lo cual no es buena señal. Mary tomó a sus dos hijos, montó a caballo y fue a buscar a Pierre que andaba cazando en ese momento, pero era de noche y no lo encontró. Al día siguiente llegó una tormenta y se refugió donde pudo. Luego al día siguiente, o sea, pasó ese día, luego pasó otro día, partió de nuevo y vio humo que se elevaba en la dirección a la que se dirigía. Se escondió de nuevo pensando que podrían ser los Bannock que ya habían llegado y habían quemado algo. Y ahora ya tenía dos días esperando ahí en el bosque tratando de alertar a su esposo que le iban a chingar. Ajá. Comenzó a moverse el día siguiente, cuando estaba cerca de la cabaña donde Pierre había estado cazando, salió un hombre tambaleándose. Se acercó a ella, era uno de los viajeros de casa canadienses. Estaba herido y casi desmayado por la pérdida de sangre. Le dijo a Marie que Pierre y los otros dos cazadores habían sido asaltados y asesinados esa mañana. No mames. Ahí quedó. Marie subió al cazador herido del caballo, corrió hacia el bosque y regresó a la casa del señor Reed. Marie la chingonzó aquí, güey. Espérate, güey. Pero el cazador no pudo soportar el duro viaje a caballo, se cayó dos veces, así que Marie lo bajó del caballo, acamparon durante el día y estuvo tratando de liberarlo. Pero el hombre murió esa noche. Así que Marie puso a sus hijos en el caballo, llegaron hasta la segunda casa del señor Reed. ¿Iba con los hijos? Sí, güey. Todo este tiempo llevaba a los niños. Un moribundo y dos niños. ¿Su papús? Recién le murió otro hijo. Y ese, ahí anda. Llegó a la casa el señor Reed con sus hijos. Cito, el señor Reed y los hombres se habían sido asesinados, se habían arrancado el cuero cabelludo y se habían cortado en pedazos. La desolación y el horror me miraron a la cara, me alejé de la impactante visión en agonía y desesperación, me fui al bosque con mis hijos y mi caballo y pasé la fría y solitaria noche sin comida ni fuego. Y les dejó una cartulina que decía no se metan con los hijos. Marie no sabía qué hacer a continuación. Había mucha nieve, hacía mucho frío, no tenían comida. Intentar hacer el largo viaje hacia algún lugar seguro sería suicidio, pero no iba a dejar que sus hijos murieran de hambre. Iba a tener que entrar a la casa a buscar comida. Sabía que había una reserva de pescado, pero no sabía si los Bannock seguían ahí. Porque muchas veces lo que pasaba también es que llegaban los nativos a algún lugar, se encontraban en un campamento de cazadores, los mataban y luego se esperaban a ver si volvían más cazadores porque se iban varios días. Claro, no sabías que se había venido a buscar otros grupitos y iban a regresar a base. Sí, entonces era un riesgo que tal vez estuviera alguien esperando ahí que llegara Marie y la mataran. A la mañana siguiente envolvió a sus hijos en una banda, ató al caballo y los dejó ahí afuera. Fue a un terreno encima de la casa para ver si podía observar algo, a ver si había alguien ahí adentro. No vio nada, así que volvió con sus hijos que ya estaban casi congelados porque es un chingo de frío. Prendí una fogata para descongelarlos poquito. Aunque era peligroso porque prendes una fogata y te ven. Entonces, tuvo que hacerlo. Los calentó, los volvió otra vez a envolver y se dirigió a la casa donde encontró la reserva de pescado salado. Tomó lo que pudo, se dirigió a regreso con los niños que estaban otra vez casi congelados. Pobres niños veo cama. Encendió otra fogata, se comieron el pescado, al día siguiente regresó a la casa y llevó más provisiones. Pero después de eso, se sintió demasiado abrumada y dice que permaneció sentada durante tres días sin poder moverse. No la culpo para nada. No, en lo absoluto, pobre, no mames. Estás sola en un pinche invierno en el norte de Estados Unidos. Recién viuda, güey. Viste a tu, al ex jefe, tu marido, cortado en pedazos en su casa y tienes que mantener a dos niños vivos. Finalmente, se dio cuenta que tenían que moverse, así que empacó todo en el caballo, puso a los niños encima de la carga y agarró el caballo por las riendas. Cito, en esta condición triste y desesperada, viajé a través de nieve profunda entre los bosques, rocas y caminos escabrosos durante nueve días, hasta que el caballo y yo no pudimos viajar más. Eligió un lugar para descansar durante el invierno. Mató al caballo, colgó su carne en un árbol y la ahumó para poder. Mató el hijo adentro como Luke Skywalker. No lo dudó. No decía, ahumó la carne para tenerla que les dure más tiempo. Construyó una pequeña cabaña con ramas de pino, pasto y musgo y la rodeó con nieve para mantenerla a cierta temperatura. No tenía un hacha, güey. Todo esto lo hizo con un cuchillo. Es lo que estoy pensando, güey. No iba preparada para... Todo esto lo hizo con un cuchillo. No trae nada, güey. Ella y los niños permanecieron en la cabaña hechiza durante 53 días. Mientras esperaba el clima primaveral. Alimentó a sus dos bebés creando trampas con los crines de los caballos para proporcionar un sinministro de ratones y ardillas para su familia. Sí, agarró el pelo del caballo y hizo sus trampas. Órale, ya está. También recogió vallas congeladas y luego, en momentos desesperados, la corteza interna de los árboles para comer. Yo sé cambiar la llanta de mi carro. Yo también. What the fuck? Así es, pero no sé usar el pelo de un caballo para atrapar... Te podría dar alambre y todo lo que quieras y estoy seguro que ninguno de nosotros va a ser una trampa. Una trampa desarmada y si no me hace el manano no va a poder armar. Hacia finales de marzo tuvieron que empezar a moverse a pesar de que todavía estaba nevando. El segundo día de este nuevo viaje, Marie quedó ciega temporalmente por la nieve. Ajá. Por lo que tuvo que permanecer sin moverse durante tres días hasta que recuperó algo de su vista. Guau. Sí, se te quema como... se te quema la piel. Sí, por el reflejo de la luz. Sí, por eso los señoritas traen sus lentecitos con su... Con la ranurita. La ronada chiquita, Simón. Y los snowboarders traen lentezotes. Ajá. Bien mamones. Bien mamones. Sus suministros estaban agotados. Recuperó parte de la vista y comenzó a moverse de nuevo. Salió de las montañas, bajó a las llanuras, llevaba ya 15 días caminando y no habían comido casi nada en seis días. Una vez en las llanuras vio humo a una distancia. Pero ya no podía cargar a sus hijos del cansancio así que los envolvió en la bata y los escondió donde pudo. Se dispuso a llegar al campamento de nativos que estaba ahí cerca. Cito estaba tan débil que apenas podía gatear y tuve que dormir en el camino. Llegó al campamento el día siguiente al mediodía. Era de la tribu de los Wala Wala. Ajá. Algunos de ellos la reconocieron porque había pasado ahí con la expedición con... Y se acordaban de... Pues sí, ¿quién no se va a acordar de la morra? Paras, embarazada con otros dos niños ahí siguiendo una bola de meco. Obviamente fueron muy amables con ella. Salieron a buscar a sus hijos, los encontraron, los estuvieron de regreso esa noche. Simón, también son niños tan cabrones. Cuídate, hermanito, ahí vengo en unos dos, tres días, no se mueran. Ajá. Entonces salgan de ahí y si viene un oso, los corran. Mary y los niños se quedaron ahí dos noches y luego comenzaron a navegar río abajo con algunos de los Wala Wala. Un viajero de la zona dijo, Cito, un día estaba demasiado cansado para montar a caballo, así que me embarqué en mi canoa alrededor de las ocho en punto. Pasamos un riachuelo y vimos tres canoas. Las personas en las que estaban en las canoas estaban luchando con sus remos para alcanzarnos. Oímos la voz de un niño a gritar en francés ¡Arrete, arrete! Que es, detente. Desembarcamos y vimos en una de las canoas a la esposa y los hijos de un hombre llamado Pierre Dorian. Los indios Wala Wala nos las trajeron. El viajero le dio algunos regalos a los Wala Wala por su ayuda y llevó a Marie y a sus hijos a Fort O'Connor. Era un puesto de comercio de pieles en el estado de Washington. Sobrevivieron y comenzaron su vida de nuevo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Marie es una badass! Es Hugh Glass en mujer, güey. Sí, güey. Tiene que hacerle su película, güey. ¿Cuál Lara Croft? No sé si es esta película para televisión, pero sí hay una. Sí hay una de ellas. Alrededor de 1818 Marie se volvió a casar ahora con un hombre llamado Louis-Joseph Bagné. Tuvieron una hija, Marguerite, en 1819, pero él murió inmediatamente después de tener a la niña. No puedes, güey. Estar con tanta grandiosidad de persona, güey. Te mueres. Marie se volvió a casar en 1824 con Jean Topin, que era un intérprete del fuerte Nespers. Tuvieron un hijo y una hija. La pareja de sus hijos junto con los hijos que había tenido Marie con Dorion y la hija que había tenido con Bagné se establecieron en el centro del Valle de Willamette, donde algunos comerciantes de pieles que ya se habían jubilado empezaron a dedicarse a la agricultura. Sus hijos se casaron con miembros de las familias de ahí mismo del Valle de Willamette. Y Marie tenía 17 años. No, aquí apenas vamos, yo creo, por... Sí, no se sabe ya mucho del resto de la vida de Marie, nomás se sabe que ahí vivió casi todo el resto de su vida. Le decían, Madame Aoye, que después se convirtió en Madame Iowa, porque era parte latiguo de Iowa. Murió el 3 de septiembre de 1850. Fue enterrada dentro de la iglesia católica original en St. Louis, que era una iglesia hecha de troncos. Lo cual era extraño para la época porque, pues, era... Primero, era mestiza y segundo solo enterraban a los católicos más devotos ahí adentro. si no era sacerdote o el güey que recogía la prenda... No había espacio como para cualquiera, ¿no? Hacemos que era más VIP. Sí, bueno. Entonces Marie era también vista por su sociedad. Saber si ha ido haciendo una chingona... Claro que sí, Madame, póngala para acá. El problema es que la iglesia se quemó en 1880. La quemó Marie, güey. Es de ultratumba. Y la ubicación de la tumba... Esta no es la religión de mi gente. Se construyó otra iglesia que ya es la iglesia que sigue ahí tiene cientos de años y la ubicación de la tumba quedó olvidada y perdida. Por ahí está. Sabemos que ahí está. No sabemos exactamente dónde, pero el 10 de mayo del 2014 las hijas de la Revolución Americana celebraron un servicio en la iglesia de St. Louis dedicando a un marcador histórico en honor de Marie. Ahorita hay una piedra gigante con una placa. Para recordarla. Para recordar a ella, Marie. Pero esa es la historia de Marie Dorion. Marie Dorion, fucking badass, güey. Güey, o sea, sobrevivir dos meses en el invierno medio ciega, güey. Con dos niños. Con dos niños. Y como así, tú solo o sola vales verga, güey. Todavía hizo que sobrevivieron sus dos hijos ayudando a un güey. Ajá, todavía. O sea, intentó mantener vivo a un güey, no pudo, pero a sus dos hijos que uno tenía como seis y el otro como ocho años. Ahí sí le creo cuando yo te traje al mundo, te la puedo quitar. Sí, mamá. Perdón, no, mami. Mi mamá está cabrona. Sí, espero que esos niños le hayan hecho caso siempre, güey. Sí, de hecho, uno de los niños, este Jean Baptiste, después se unió al ejército. Era el mayor. Ah, se sabe bastante de ellos, entonces. Más o menos, sí, man. Pero, o sea, de las expediciones, de lo que sabemos de estas expediciones es porque siempre que llegaban un fuerte o algo, pues se daban como que dando sus reportes. Qué chingada. Entonces, de hecho, había confusión con Holy Rainbow y con Marie porque algunos decían que el nombre de Marie, porque no sabemos cuál era el nombre de Marie en la tribu. Ajá. O sea, tenía su nombre a Iowa. Entonces, algunos creían que era Holy Rainbow, pero no Holy Rainbow es de otra tribu porque tienen otro dialecto diferente. Y no cuadraba. Entonces, ahí fue cuando se descubrió que en realidad, no, o sea, Marie no era Holy Rainbow. Holy Rainbow era la primera esposa de este güey que abandonó y luego después se ganó a Marie en una apuesta. Ya. Aparte, así empezó. No me acordaba que todo empezó con una apuesta, güey. ¡Guau! Así es. Si quieren escuchar el episodio original en inglés de The Dollop, es el episodio 395. Marie Dorion. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolo, pero ahí me encuentran como ningún Eduardo. Y me encuentran como el badiablo. Si no conocen su historia, están condenados a no sobrevivir tres horas en el frío. No. Yo no sobreviví. Nadie. Juárez, no sobrevives tres horas en el frío, güey. No. No. O sea, te agarra un cuchillo, güey, hazte una cabaña hechiza con troncos y con ramas y... No. Te doy un mini split. Prendo el no me meto a bañar en cuatro días. No. No.